hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual realizaremos un dibujo facilito que va a consistir dibujar un dragón empezaremos realizando la forma de la cabeza haríamos esta curvita de aquí por aquí subiremos haremos ese trocito desde aquí bajaremos así está más o menos por aquí haremos los colmillos por aquí haríamos también estos dos colmillos de la parte de debajo seguiremos con la forma de la cabeza haríamos otra curva más por aquí por aquí subiríamos así haremos ese pequeño escalón citó y a continuación haremos así haremos el trocito de esta parte hasta por aquí le dejaremos un huequecito por aquí ese ojo y continuaríamos ahora dibujaremos un trocito más que sería el cuerpo dejaremos ese pequeño espacio y sin llegar a tocar haremos esta otra línea por aquí haríamos ese piquito otro más por aquí y otro más en esa zona haríamos por aquí así de momento lo dejaremos ahí bajaremos haríamos hasta ahí en esta zona haríamos este huequecito ahora desde por aquí dejaremos ese huequecito también en esa zona y bajamos hasta por aquí en esta zona de aquí igual dejaremos una pequeña separación hasta aquí y dibujaremos la parte de la cola vemos dos piquitos así ahora dibujaremos una pequeña cresta a lo largo de este trocito sin llegar a juntar haríamos esta línea y terminaríamos justo en este piquito que habíamos hecho haremos ahora lo piquito de la cresta bajaremos así este otro piquito otro piquito más por aquí y así hasta llegar a la parte de debajo hasta ahí he hecho esto lo siguiente sería hacerle unas alas empezaríamos desde por aquí así subimos y hacemos este piquito hacia abajo por aquí y por aquí ahora otro trocito más en esta zona así y por aquí así y esa otra parte rellenamos rellenamos este trocito haremos la otra ala empezaríamos a hacerla desde aquí haríamos este piquito por aquí y por aquí rellenamos también esta parte del ala haríamos también esta forma pero por aquí así y dos curvitas más una por aquí y otra parte del ala y otra por aquí ahora una vez hecho todo esto rellenaríamos la cabeza sin rellenar ese huequecito la cresta y toda la parte del cuerpo sin rellenar este trocito de aquí y una vez rellenadas cada una de las partes este dragón este sería el resultado espero que os haya gustado que os ha sido muy fácil de realizarle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos adiós